Con la finalidad de combatir la contaminación y contribuir a mejorar la calidad de vida de los michoacanos, el Gobierno de México asignó más de 40 millones de pesos a los municipios de Zamora y Jacona para la construcción de celdas de disposición de residuos sólidos. Roberto Pantoja Arzola, delegado estatal de Programas para el Bienestar en Michoacán, destacó que la Federación escucha y atiende las necesidades más añejas de la población, como son el manejo y procesamiento de la basura en esta zona conurbada. Se están sentando las bases para tener un país más próspero y con recuperación de recursos, porque lo más importante para el Gobierno de México es atender a la gente, explicó ante el gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo y los presidentes municipales Adriana Campos y Martín Zamaguey.